El día del niño más grande de la región metropolitana Dicen que se trata de la celebración del Día del Niño más grande de la región metropolitana Más de 50.000 personas pudieron disfrutar de más de 20 actividades simultáneas en pleno corazón de la comuna de San Bernardo Me subió a muchos juegos como el barco pirata El grande He jugado, montarme a los juegos, tomarme fotos Hemos ido a los juegos y ahora vamos a hacer el morral ¿Se ha pasado bien el Día del Niño? Sí Celebración que se realiza hace 10 años en la comuna Un día totalmente dedicado a los más pequeños del hogar que los padres agradecen Con mis dos hijas celebré el Día del Niño para que la pasen súper bien hoy día Genial, para todos que están con recursos, venir a pasarlo aquí bien Bien, espectacular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!